Lo que llevo puesto es Primavera-Verano de ETA, que va a presentar toda su colección y tendencias este domingo, 2 de octubre, a partir de las 17 horas, en los salones del Jockey Club Corrientes, en el que también podrán ver toda la colección de temporada de Adelina Villu. El peinado, como siempre, es de Heritage, así que muchas gracias a la señora Claudia Dávalos por el esmero y el cariño que le pones todas, todas las semanas. Volvemos al Club de Regatas Corrientes y vemos algo de La Última Peña. El poeta emburucullano Juan Carlos Jensen fue homenajeado por directivos y autoridades del Club de Regatas Corrientes en su ciclo de Peña Chama Mesera, en una velada llena de amigos y afectos, donde música y anécdotas fueron el común denominador de una noche inigualable y mágica. Al iniciar su recitado a Mis Amigos, sintetizó lo que fue la velada, un lleno total que superó la previsión de los organizadores, no solo por la cantidad de público que concurrió, que dejó chico el lugar, sino también por los afectos y el tremendo cariño que este poeta correntino despierta en la gente. Gustavo Miqueri, el conjunto de Eustaquio Miño y el Bocha Cheridan fueron algunos de los que acompañaron al homenajeado en sus recitados, llenos de magia, talento y buen gusto. La próxima Peña será el 6 de octubre y se efectuará un reconocimiento a la voz y guitarra de Alfredo Almeida.